¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mi chavo! ¡Póngase buzo! Porque no falta un vivaracho Que intente formarse en esa... Bueno, luego te explico dónde Ya al ver tremendo perreo intenso No nos queda más que decir que se suscriban a nuestro perreo Que diga, no nos queda más que decir que se suscriban a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Esta fue una exclusiva más de Cadre.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!